Ya te vas y por favor ya no regreses Te vas a acordar de mi cuando con el amor tropieces No me mereces, nunca me mereciste Y todo lo que hice por ti en mierda lo convertiste Tal vez fui yo y ni siquiera me di cuenta Por amar de más tu corazón y querer amar a una perra Mujer de novela siempre fuiste la villana Y yo el pendejo que te rogaba de noche y de mañana Te amaba tanto y soportaba humillaciones Desprecios que ahora se convirtieron en rencores No te mereces ni el aire que respiras Es tan falso tu amor que es digno de lástima Fuiste tan cruel con aquel que dio su vida ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste esa amada mía? Ahora el dolor me está matando por dentro Quiero perdonarte, pero no puedo Déjame en paz y salte de mi cabeza Quemaré tu castillo contigo adentro ¡Pinche princesa! Todo pasó y nos quedamos Solo los dos Tristos lloramos Al recordar Aquel amor Que nos unió Gracias por hacerme el ser más infeliz Se murieron todos mis sueños Gracias a ti En verdad Qué pendeja fuiste al no darte cuenta Que tenías al amor de tu vida Tocando tu puerta Sufrí y lloré No te lo puedo negar Que a veces hasta me pensaba En suicidar Que equivocado estaba Pero al fin abrí los ojos Yo valgo de a madre Y tú vales muy poco No quieras buscar mi amor por ti Que ya no existe Y no me eches la culpa Porque así tú lo quisiste Debiste pensar las cosas más de dos veces Ahora ni mi salud Hija de perra te mereces Después de haber sido Todo en mi vida Ahora pasas a ser una pinche vieja jodida Me burlaré en tu cara el día que te quedes sola Sufrirás A defici o de persona Yo seré feliz con otra Tenlo por seguro Que otro te ame como yo Sabes lo dudo Igual me vale verga Lo que te pase Que te cases Te divorcies O con quien quiera te embarques No serás feliz Y no encontrarás la paz Quieres que sea feliz Será el día en que tú te mueras Ay mi amor Que pinche risa me das ahora Mi amor Mi amor Todo pasó Y nos quedamos Solo los dos Tristos lloramos Al recordar Aquel amor Que nos unió No se unió Incluso No se unió No se unió No se unió Gracias.